¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien, que os estéis cuidando muchísimo, sobre todo que no salgáis de casa por el bien vuestro y por el de los demás. Bueno, nosotras ya sabéis que no tenemos tantos problemas si no salimos de casa, porque tenemos siempre muchísimas cosas que hacer, sobre todo muchísimas cosas que bordar. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Hoy os traigo un vídeo de avance, que casi casi se me pasa y nos enseño todo lo que hemos avanzado. Sin más, me voy a poner manos a la obra. Bueno, el primer proyecto que he avanzado, mirar, es... Os iré poniendo una foto de cómo estaba el mes anterior para que vosotros y vosotras veáis la diferencia. Mirar, el proyecto que he avanzado, que es un sal que estoy haciendo con unas amigas, es éste, el de los ratoncitos. Es un sal navideño, la verdad es que es muy bonito, es fácil, no tiene mucha dificultad. Y bueno, yo lo estoy haciendo en esta tela. No sé al final si va a ser un cojincito o... Bueno, cuando lo acabe lo pensaré y ya os diré qué hago con él. Mirar, el avance de este mes, bueno, lo que tocaba en este mes de abril, era hacer el ratoncito este con los regalitos y todas las estrellitas que correspondían a ese trocito. Así es que yo mi trocito de este mes ya lo tengo listo. También he avanzado en esta fenefa, tanto en la de arriba como en la de abajo. Y bueno, pues nada, ya hasta el mes que viene no lo toco. Ahora, otro. Este es otro sal. Es el sal del pipermin, que es un blackwort. Y creo recordar que el mes pasado tenía hecho todo hasta aquí. Y este mes he hecho todo esto y estamos en esta semana, que todavía no le he acabado, no lo dieron el miércoles. Y bueno, todavía no lo he acabado. Y es la semana, vamos por la semana 15. La verdad es que se hace muy bien. Yo estoy utilizando una ira 14 en beige y estoy utilizando hilos CXC y los colores que proponía la persona que está llevando a cabo el sal. La verdad es que queda muy chulo. Sí, me gusta mucho. Bueno, pues este es otro avance. Luego también he avanzado en mi casita del hogar de la bordadora. Mirad, la casita ya la tengo prácticamente, prácticamente lista. En la anterior vez tenía hecho toda esta fenefa. Bueno, todas estas de fresitas o de... No sé si son fresas, arándanos... Bueno. Y tenía hecho todo el tejado y había empezado ya parte de la fachada en azul. Bueno, pues la fachada... Nada, me queda nada aquí un poquitín a acabar. Y estoy haciendo... Ya rellenando las ventanas. Están todas rellenas. Y he rellenado estas dos ventanas de diferente color. Porque así da la sensación de que... Es como si fuera un saloncito y que hay alguien dentro que está... Yo me imagino que hay alguien dentro que está cosiendo. Y le tengo puesto ese color claro para dar la sensación de que están las luces encendidas. Y todavía no he rellenado la puerta porque no sé... Porque, a ver, la puerta son también como unas cristaleras igual que las ventanas. Entonces, no sé si rellenarlas de color oscuro como estas o de color claro como estas para también dar la sensación de que, bueno, pues que la parte de la entrada tiene las luces encendidas y como que invita a entrar en la casa. Entonces, lo tengo todavía sin rellenar porque no sé qué hacer. Pero, la verdad, a mí me está gustando mucho cómo está quedando. Los hilos que estoy utilizando, ya sabéis que son de M.C. Y Anchor. Son hilos que yo tenía por casa. Y, bueno, no son los originales que proponen en el gráfico. Pero, bueno, yo lo he intentado poner lo más parecido posible. Y, bueno, pues todavía, la verdad es que todavía me queda. Pero, bueno, ya está ahí avanzado. Es una tela que... La estoy haciendo una tela que compré en Casa Cenina, ya lo sabéis, que se llama Mónaco o algo así. Y corresponde como si fuera una ida a 16. Pero me da la sensación que la cruz sale un pelín más pequeña. No sé, mirad. Es como... Me da la sensación como si fuera una ida entre 16 y 18. Pero me gusta mucho, mucho, mucho el resultado. Es la misma tela que la de los ratoncitos. Luego, también he avanzado... Bueno, este que ya sabéis que me tiene enamorada. Mirad, 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 mirad. Mi heaven. A ver cómo lo pongo. Ah, sí. Bueno, como podéis ver, está saliendo... Ha salido aquí otra pompa de color naranja. Y me está saliendo otra pompita pequeña de color azul. En el mes pasado habría salido, nada, un pelín pequeñito, pequeñito, un poquito aquí, de esa pompa. Y este mes, pues bueno, ya sabéis que son dos filas completas de 10 cuadraditos cada una. Y... Y nada, sabéis que lo estoy haciendo con una amiga. Yo estoy utilizando una ida 16 de Aliexpress y estoy utilizando hilos íntegros de CXC. La verdad es que, bueno, que la definición es un mini y para ser un mini la definición es... A ver, este es del forro del bastidor. Y la definición para ser un mini la verdad es que es que es muy, muy, muy buena. Bueno, ahora os estará saliendo el avance de mi amiga. Como podéis ver, ella ha tirado todo hacia arriba. Y la verdad es que es que tiene un colorido... Un colorido espectacular. Es precioso. A mí me encanta. Bueno, más avances. Otro avance ha sido el sal de bordados y puntos. Bueno, que Paloma y yo el otro día hablando por teléfono... Siempre digo lo mismo, hablando por teléfono. No sé, es que porque hablamos muchísimo. Y dijimos, tendríamos que ponerle un nombre al cuadro. Y entonces el nombre que le hemos puesto es La Calle Nevada. Y mi avance de La Calle Nevada... Tachán, tachán, tachán... Yo ya he hecho la siguiente entrega. Yo ya la tengo hecha. Creo recordar, no estoy muy segura, que había hecho parte del cielo amarillo. Y todavía no había tocado nada de por aquí. Entonces, la siguiente entrega coge todo esto así. Es el siguiente folio. Yo ya lo tengo... Bueno, pues eso. Ya lo tengo todo hecho. Incluso el punto lineal. Este folio apenas tenía punto lineal. El de abajo sí tiene muchísimo punto lineal. Os lo voy a acercar, ¿veis? Para que veáis que queda precioso. Que queda muy bien. Va a quedar muy, muy bonito. Bueno, yo ya lo hemos visto porque hay algunas chicas que ya han decidido acabarlo. Y queda espectacular. Y yo para la siguiente entrega voy a tirar hacia abajo. Entonces, lo que os decía. Pues aquí ya hay, como veis, muchísimo confeti. Y tiene punto lineal para aburrir. Pero bueno, ya sabéis que a mí el punto lineal me encanta hacerlo porque es cuando ya van apareciendo así las figuras más definidas y me encanta. Así es que este es otro avance. Y luego también he avanzado en mi cuadro de los ositos. Que el mes pasado apenas lo había tocado y este mes ya sí. Mirad, ¿veis? Os enseño el revés para que veáis más que nada lo que se avanza. Porque claro, cuando lo enseño por el derecho, que os lo voy a enseñar ahora, pues no se aprecia tanto. Porque como está la teleimpresa, pues es más difícil apreciar el avance. El mes pasado, os lo voy a abrir. Mirad, ya ha salido un osito. Es precioso. Y el mes pasado, bueno, pues tenía hecha esta parte y nada, un cachitín salía por aquí del osito. Pero el osito ya ha salido. Le falta el punto lineal. Pero para mi gusto va a quedar con una definición muy, muy buena. Aquí abajo, la parte blanca no nos indica que la tengamos que hacer nada. La tendríamos que quedar así. Pero yo he decidido, si podéis observar ahí, hacerla a medio punto. Yo lo voy a rellenar entero porque me gusta más. Igual pasa aquí. La parte blanca esta, no había que hacerla. Y aquí la he hecho a cruz completa. Y esta está a medio punto porque, bueno, es como si le diera profundidad al osito y al almohadón sobre el que está apoyado. Y bueno, cuando tenga ya el punto lineal, yo creo que ya sin punto lineal la definición es buena. Cuando tenga el punto lineal ya vamos. Y este sí. Este sí va a ser un cojín para ponerlo en mi cama. Este sí va a ser cojín. Y luego al que le he dado un súper, súper, súper avance, un avance enorme, ha sido al cuadro de mi hijo, el pequeño. Que era un leopardo. Os recuerdo que es un Dimension, vamos, una copia de Dimension, no Dimension original, es de Amisop. Y yo me confundí y lo pedí en una IDA 18. Entonces lo que he hecho es que yo la IDA 18 en el que me han mandado en el kit no la he utilizado. Y lo estoy haciendo en una IDA 16. Una IDA 16 de la marca BMC. Y la verdad que me está gustando muchísimo también hacerlo. Os voy a quitar los imanes para que podáis apreciar bien el avance que llevo. Bueno, mirad. Mirad el avance. Llevaba nada, un trocitín de por aquí el mes pasado. Y he acabado ese folio entero, otro folio más y ahora estoy con el folio de aquí abajo. Estos dos folios están completos con el punto lineal, como podéis ver. Mirad, el leopardo tiene punto lineal por aquí, un cachito así en la oreja. Y por aquí ya le están empezando a salir los bigotitos. Y aquí le está empezando a salir uno de los ojos. Pero la verdad que tiene un... me encanta. Porque a pesar de no haber aquí ni punto lineal ni nada, la definición que tiene como de la cabeza. No sé, la verdad es que es precioso. Va a quedar muy, muy bonito. Que en este es con el que hice el último borda conmigo. Y todo eso es lo que tengo avanzado. Y ahora os voy a enseñar también el superavance de mi marido que tanto os gusta. Bueno, de verdad. No os asustéis. Porque, a ver, ¿cómo explico yo esto? A ver, que yo... fijaros todos los que tengo entre manos. Pues tengo el heaven, el de leopardo 2, dos en teleempresa 4, el sal del pipermin 5, el sal de los ratoncitos 6, el hogar de una bordadora 7... Y no sé si me quedo alguno por ahí. 7 en marcha. Entonces, claro, bueno, como digo siempre, si solo me dedicara a uno, pues... Bueno, allá vamos. Al avance de mi marido. Mirar el avance de mi marido. Es un espectáculo. No lo ha acabado todavía. Parece que está acabado, pero no lo ha acabado. Todavía le quedan... Le quedan trocitos por aquí. Y bueno, pues todavía mirad, ¿veis? Le queda todo por aquí. Todavía le queda un poquito. Y le quedan... Mirad, ¿veis? Le queda por aquí. Le quedan cositas todavía. Mirad. ¿Veis? Por rellenar. Todavía no lo ha acabado. Está a punto a punto de caramelo. Mirad, ¿veis? Por ahí tampoco. Tiene... ¿Veis? Tiene trocitos que él dice que sabe que dónde están perfectamente, que sabe lo que le queda, que... Porque él... A ver... Cose como por colores. Por así decirlo. Porque él coge una E, por lo visto, según me dice, él coge una hebra y empieza a bordar con ese color. Y si le sobra un trocito de ese color, pues se va a donde sigue ese color. Así va. Bueno. Y... Y qué bonito. Qué bonito. Este... Y es un pedazo de cuadro. Y recordaros que es un kit de Joy Sunday. Y bueno, lo tiene ya a punto de caramelo. Cuando lo acabe por completo, os haré un vídeo y os diré, bueno, pues cuando lo ha empezado, cuando lo acabo, todos los hilos que han sobrado, si le ha hecho falta alguno. Bueno, pues os explicaré un poquito así de forma breve cómo ha sido la elaboración de este kit. Y bueno, si hemos tenido alguna dificultad, en fin. Y... Pues nada. Hasta aquí mi vídeo de hoy. Que espero que estéis bordando mucho, 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 mucho. Que aprovechéis, pues eso, el estar en casa para bordar. Y que espero veros en mi próximo vídeo. Adiós.